No veo a una mujer encuerada también ¿Una mujer encuerada? Uy, su papá está bien locos, no sé Necesito que vayas al baño, tu mamá dejó la regadera prendida Ya estoy toda resbalosita mi amor Esta historia de lo que va es ¿Me estoy quedando ciego? Yo soy un niño con una enfermedad que me podría quedar ciego 50% O tal vez no Entonces, cuando mis papás están divorciados y yo quiero que estén juntos Hago una lista de las cosas que quiero hacer antes de quedarme ciego ¿Por qué se divorciaron tú y mamá? Porque hay una cosa en la vida que se llaman prioridades Entonces, ¿por qué se casamos y no se aguanta? Ya veremos, es una película que rescata el valor de la familia Que nos enseña como a voltear a ver a nuestros hijos A reconectar con los seres que amamos A no descuidar a la pareja Fue lo máximo, la verdad desde el guión Ya estaba yo defendiendo a mi mamá Alejandra Y sus derechos de madre Desde la primera vez que lo leí Al saber que sería compartir esta familia disfuncional Pues fue un reto bonito Justamente tratar de, a partir de todas estas cosas Que pueden parecer como un estereotipo Que pueden situarnos luego en la cabeza Como de, uy, es el millonario Debe ser el malo de la película En realidad, creo que el reto bonito fue Poder construir un personaje completamente humano Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti mi corazón roto Ya veremos, solo en cine ¡Dos de agosto! ¡Dos de agosto! ¡No se la pierdan! ¡Es mi corazón!